Duérmete A la rue, a la me, a la rue mi corazón A la rue, a la me, a la rue mi corazón Duérmete, duérmete mi sol Duérmete, pedazo de mi corazón Duérmete, duérmete mi sol Duérmete, pedazo de mi corazón A la rue, a la me, a la rue mi corazón A la rue, a la me, a la rue mi corazón A la rue mi corazón A la rue, a la me, a la危機 Duérmete, pedazo de mi corazón A la rue, a la violencia Duérmete, pedazo de mi corazón A la rue, a la rue, a el periculo N気achte x vos